El verde se vuelve a gris Reducido a cenizas el monte entero Por culpa de mucho cabrón suelto Que les pone verlo ardiendo Leyes permisivas de los gobiernos No detienen los incendios Como un empiñe con el pensero Serenio quien te prenda fuego Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Suplicarás llorando que pares Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Voy a por ti ¡Jódete! Un buen churrasco de cerdo Haré con tu cuerpo Me gusta la gasolina Dame más gasolina Voy a cumplir tu sueño Todos los veranos el mismo cuento Especulando con el terreno Te califican todo lo que he dado Y si te he visto Y si te he visto No me acuerdo Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Suplicarás llorando que pares Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Voy a por ti ¡Jódete! Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Suplicarás llorando que pares Vas a sufrirlo en tus propias carnes Disfrutaré viendo como ardes Vas a sufrirlo en tus propias carnes Voy a por ti ¡Jódete! Voy a por ti ¡Jódete!